En el tiempo para la charla, como les comentábamos, nos acompaña hoy el secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez. ¿Qué tal, Egunon? ¿Qué tal, Egunon? Sí, no llegó a ser ni siquiera un debate tampoco, porque ya parece que está cerrado, pero cuando se puso sobre la mesa ustedes dijeron algo así como, aparten de mí este cáliz, ¿no? Bueno, nosotros mantenemos una postura que entendemos que es más lógica para el desarrollo normal de la legislatura en Euskadi, que es, no sé, rindan ustedes tan rápido y convoquen unas elecciones, cuando en realidad lo que tienen que hacer es cambiar de actitud, dialogar con la oposición y tratar de sacar un montón de proyectos legislativos que estuvieron en la mesa a principios de legislatura y que a día de hoy están sin aprobar. Yo no sé con qué balance quiere ir el Endakari Urcullu o quiere ir el Endakari Urcullu a unas elecciones, pero no creo que con un tercio de las leyes aprobadas y una dimisión de un consejero sea el mejor balance para un fin de legislatura. Sí, pero la ciudadanía no sé si mira el balance de lo que se ha hecho o el balance de lo que no se ha podido hacer y quién es el culpable de que no haya podido ser así. Bueno, pues mire, no es nada nuevo que los tres partidos que componemos la oposición somos partidos bien diferentes. Cuando somos los tres partidos los que le indicamos al Endakari que su actitud ha sido muy poco dialogante y que ha tenido muy poca capacidad para sacar proyectos adelante con alguna de las fuerzas políticas de la oposición que incluso en algún caso ha sido la oposición la que ha tenido que salvarle sus propias chapuzas como hizo el Carrequín Podemos con los proyectos de la prórroga presupuestaria pues creo que el que tiene que hacer las reflexiones es el Endakari y el gobierno vasco. ¿De qué manera quieren ellos desarrollar la legislatura? ¿O simplemente han decidido que nunca van a ser generosos con la oposición que siempre van a estar en posición de exigir y no de dar y que se rinden a la hora de negociar con la oposición y de ceder un poquito más de lo que les tocaría? ¿Pero hay posibilidades de llegar a acuerdos a pesar de todo lo que ha pasado a pesar de la bibliografía presentada hasta ahora? En el Parlamento se llegan acuerdos todos los días Este jueves, de una manera o de otra, la ley de abusos policiales o la modificación de la ley va a salir adelante Hace poco, o en breve, va a salir adelante la ley de patrimonio Acuerdos se llegan Quizás hay algunos que no se trasladan a la opinión pública porque no son tan relevantes y otros que sí La cuestión es qué capacidad se tiene por parte del gobierno para tejer esos acuerdos que es quien lidera el gobierno y quien tiene que convencer a la oposición para que podamos sacar esos proyectos adelante Bueno, pues a la espera que damos de ver si hay un cambio de actitud o ver si directamente hay una rendición ¿Y cuál es su actitud o cuál es la piedra de toque que marca su actitud? Por ejemplo, la que han mantenido con toda la cuestión de la OPE de Osakidecha y con la dimisión de Darpon Bueno, nosotros, evidentemente, como fuerza política de oposición tenemos dos objetivos Tratar de sacar adelante aquellas iniciativas que se acerquen lo más posible a lo que es nuestro programa a la carta de presentación con la que fuimos a las elecciones como pudiera ser una modificación de la ley de la RGI que sea mejor para la ciudadanía y no peor y también, evidentemente, controlar el trabajo que hace el gobierno e impulsarlo cuando corresponde El trabajo que hemos hecho con las OPE de Osakidecha es poner encima de la mesa un fraude que se está avalando se filtran exámenes de Osakidecha atentando contra la igualdad de oportunidades de las personas que concurren a esos exámenes y exigir una correcta gestión de esa situación Ni se ha corregido la situación ni se ha hecho una correcta gestión de la situación a posteriori Por lo tanto, evidentemente, tenemos que exigirle responsabilidades políticas a quien es responsable político o quien era en ese momento, que era el señor Darpon Pero ha sido un fraude generalizado ¿Por qué comunicativamente cuando es un fraude, efectivamente, que afecta a seis especialidades se vende, que es un fraude generalizado como si afectara desde celadores hasta la especialidad más selecta? Yo no voy a hablar sobre lo que transmiten los medios de comunicación Voy a hablar sobre lo que transmitimos nosotros que siempre hemos dejado claro que esto se refería a las especialidades y se refería a las filtraciones de exámenes Además, nosotros fuimos los que hablamos de una serie de especialidades concretas en las que sabíamos que este fraude se estaba dando Creo que cuando existe esa situación de generalidad es porque una de las cosas que más hemos escuchado al sacar este fraude a la luz es que todo el mundo lo sabía que todo el mundo sabía que esto sucedía y que no ahora, sino durante los últimos 20 o 30 años Creo que eso es lo que ha proyectado una sensación de generalidad El hecho de que no sea algo nuevo que se ha dado puntualmente en una especialidad porque había un señor que ha decidido hacerlo sino que era una práctica habitual en la cual el doctor que llegaba a un hospital para luego tener que hacer un examen de especialidad sabía que tenía que esperar al turno que le tocara y eso es muy grave Pero, insisto, de especialidades muy concretas que son la élite de entre las especialidades y luego el motivo de ese trato de favor es clientelar, tiene que ver con siglas que es clientelar, desde luego Se lo pregunto Si tiene que ver con siglas pues eso nos lo tendrán que explicar o debería explicaros una investigación penal y ojalá hubiera una investigación parlamentaria que sería la que aclararía muchas cosas de estas pero evidentemente cuando hay cuando una situación de este tipo se sostiene años en el tiempo y el gobierno en Euskadi es el mismo durante años en el tiempo no descartaría que hubiera una relación sobre ello no lo descartaría pero, bueno, pues a día de hoy no puedo afirmarlo tajantemente pero algún tipo de clientelismo hay que decir en el momento en que tú favoreces a alguien o en el que el jefe de servicio favorece a alguien existe un clientelismo, claro Político con siglas Político con siglas habría que demostrarlo Por eso Pero podría ser Pero podría ser, claro Pero podría ser es decir, el extender eso Vamos a hablar de la precampaña de la primera que tenemos porque son dos una inmediatamente detrás de la otra ¿Qué esperan ustedes en Euskadi para las elecciones del 28 de abril? Bueno, nosotros venimos de un resultado de ganar en las dos últimas elecciones generales Fuimos la primera fuerza y evidentemente aspiramos a ser la primera fuerza siendo conscientes de que a día de hoy nuestra tendencia es más baja que la que tuvimos hace esos dos años Por lo tanto nos toca evidentemente hacer una buena campaña nos toca demostrar la capacidad que tiene Podemos en Euskadi para trasladar los problemas de Euskadi al Congreso de los Diputados y además no solo defenderlos con los seis, cinco diputados que saquemos en Euskadi sino con todo el grupo parlamentario de Unidos Podemos y si encima conseguimos que Unidos Podemos tenga una fuerza notable en el Congreso y conforme un gobierno pues más garantías aún para defender esa Euskadi Entonces nos trata necesitamos demostrarles a la ciudadanía vasca para poder bueno pues si se puede volver a ganar las elecciones y si no obtener un buen resultado No es eso lo que indican no ya solo las encuestas sino la percepción que hay general sobre lo que va a ocurrir Bueno es cierto que claro si miramos a las encuestas como he dicho nuestra tendencia a día de hoy es a la baja aunque es verdad que las encuestas son bueno tienen un difícil difícil trabajo a día de hoy y con el tiempo que llevan ya pueden tener una idea ¿no? Podemos tener ¿estamos fuertes o no estamos fuertes? Podemos tener una idea claro y no es el mejor o no era el mejor momento para Podemos cuando empezó esta pre-campaña creo que estamos en un mejor momento que en el que podemos estar hace dos semanas o tres semanas y de hecho creo que el resultado que las encuestas dan para el Carrequín Podemos en Euskadi no es nada desdeñable estamos hablando de 20 puntos 21 puntos en fin creo que un resultado que para cualquier fuerza política sería un éxito obviamente aspiramos a más y ese es el objetivo que nos marcamos pero siendo conscientes de que la situación no es la de hace tres años creo que está claro que hay un espacio muy consolidado para el Carrequín Podemos en Euskadi no les beneficia en nada la polarización el hecho de que ahora el partido socialista de alguna manera sea el foco de las fuerzas progresistas bueno eso hace que que toque repartir que se dice de manera burda un partido socialista con el que se supone que tienen que sumar es una situación casi paradójica además claro yo creo que políticamente la polarización no le hace daño a nadie porque la la ideología trasciende menos se vota en clave de utilidad y a veces se vota incluso en clave de confrontación a un bloque a un bloque en este caso como podría ser el bloque reaccionario de derechas que está generando o está tratando de generar esa crispación que creo que no es beneficiosa ni para la ciudadanía ni para la política y que que hace que nos tengamos que enfrentar directamente a un bloque a mí no me gusta hacer la política frente a me gusta hacer la política por y la política para presentar un proyecto pero también hace que podamos defender un proyecto que empezó hace unos meses que era esa mayoría que existió por la potencia de censura que acabó con con el reinado de Mariano Rajoy que nos liberó a muchas personas de ese peso y y ahí cada uno tiene que evaluar cuál es la fuerza más útil para sostener ese bloque y para sostener esas políticas creo que todo el mundo sabe que hay cuestiones como el salario mínimo de 900 euros que sin la presencia de Unidos Podemos de manera protagonista en la labor que ha hecho que se ha hecho en el Congreso en los últimos meses Pedro Sánchez no habría puesto esa propuesta encima de la mesa por ejemplo como se puede hablar de otras cuestiones entonces creo que mucha gente sabrá evaluar que es necesario sumar pero que también es necesario que haya una fuerza que garantice que realmente va a haber un gobierno progresista pero para eso el votante tiene que sacar muchos decimales y no es cuestión y sobre todo cuando la campaña se está planteando como estamos viendo en términos de trazo muy grueso si se plantea en términos de trazo muy grueso y términos de bloques pero creo que todavía queda un mes para poder desgranar un poquito las propuestas por lo menos las propuestas propositivas no hablo de propuestas tipo casado que es bueno voy a soltar cada día un poco de dinamita para tener un protagonismo que creo que además se le vuelve en contra pero por suerte queda todavía un tiempo y espero que podamos trazar un poquito más fino podamos poner debates sociales encima de la mesa todos estos últimos años hemos debatido sobre pensiones es un tema que queda sin resolver es un tema que empieza a estar encima de la mesa otra vez y que espero que se debata en profundidad a lo largo de la campaña creo que existen oportunidades para plantear este tipo de debates y ahí quedará claro quién realmente tiene aspiraciones de blindaje de derechos sociales de formar un gobierno realmente progresista y quién no cuando dicen o cuando expresan su temor de que el partido socialista pacte con ciudadanos es una estrategia electoral o es que lo piensan de verdad es un tema real es un tema real basado en hechos objetivos hechos objetivos que es que hay personas que lo han planteado abiertamente como puede ser el señor Avalos y que hay personas que no lo han rechazado por lo tanto cuando no hay una posición clara sobre cuál va a ser el lado al que se va a mirar en relación a la conformación de gobierno por parte del señor Pedro Sánchez nosotros tenemos claro que hace falta alguien que coja el volante con firmeza y que diga que hay que mirar para la izquierda y esa fuerza tiene que ser el Carrequín Podemos o Unidos Podemos en el Estado y para el 26 de mayo que también estará ya preparando todo lo que es lo que esperan porque ahí sí que es una revalida también sí evidentemente es un proceso como he dicho durante mucho tiempo un proceso muy importante para el Carrequín Podemos porque va a demostrarse la capacidad de asentamiento territorial que tenemos creo que que vamos a presentar un proyecto interesante realista apegado a Euskadi y que va y que va a sostener ese espacio político que el Carrequín Podemos tiene en Euskadi y que se está demostrando día a día en el Parlamento Vasco y objetivo como he dicho pues muy claro tanto en ayuntamientos como en juntas generales en los que sea posible formar gobiernos progresistas con las dos fuerzas que entiendo que se denominan progresistas que son PSI y Euskadi y Rehabildo ese es el proyecto aunque pudiera darse entonces la paradoja de que el PSI estuviera gobernando sin embargo no parece que sea la intención tampoco del PSI tendrán que decidir tendrán que decidir como tendrán que decir en el Estado si prefieren gobernar con ciudadanos una fuerza que es directamente peligrosa para Euskadi o obrar con Unidos Podemos que es una fuerza que defiende la plurinacionalidad y defiende los derechos sociales pues tendrán que decidir en Euskadi si prefieren seguir teniendo un gobierno en el que están invisibilizados si no son capaces de aportar su impronta social y se tragan las políticas neoliberales del PNV o si deciden conformar gobiernos con quien está altamente comprometido con sacar políticas progresistas adelante ¿tienen ya cerradas las listas de la coalición? Sí bueno creo que quedan algunos municipios por cerrar pero creo que estamos a un 90% aproximadamente de hecho las listas de la Junta General están cerradas hace tiempo las de la capital también ciudades grandes en fin bueno hay pueblos pequeños que siempre hay detalles que hay que trabajar pero ya quedan un 90% y esta vez van a ser más digamos compactas que la vez anterior cuando casi se tuvieron que presentar con lo opuesto y digo atendiendo a problemas que han tenido serios en los grupos pues por ejemplo en Juntas Generales en Guipuzcoa o no digamos en Juntas Generales en Vizcaya sí evidentemente hemos tenido problemas creo que hemos hablado mucho de eso ya y bueno pues yo lancé también un compromiso público en su día en los grupos institucionales que va a haber a partir de ahora en Juntas Generales en los ayuntamientos no van a existir los problemas que han existido hasta ahora creo que también hemos madurado como organización se ha dado un proceso ya con una dirección asentada de primarias de candidatos etcétera y creo que realmente contamos con gente muy válida para representar las instituciones tanto en ayuntamientos como en Juntas Generales a la ciudadanía vasca eso que quiere decir que ha habido más control por parte de la dirección que la vez anterior bueno más control en realidad las primarias son difíciles de controlar porque es una votación abierta pero sí que es cierto que después de un trabajo de años normalmente en los municipios el liderazgo es claro hay ciertas personas que tienen liderazgo y no se compite por ser candidato o candidata a alcalde porque todo el mundo tiene bastante claro quién ha de ser el mejor candidato y en las juntas generales las candidaturas son fruto de un acuerdo muy trabajado por lo tanto en principio hay una gran parte de la organización que está de acuerdo con estas listas lo cual quiere decir que no debería de haber grandes problemas más allá de los obviamente problemas que puede haber en algún momento de trabajo o de convivencia normales en cada grupo o que puedo tener yo cada día con diferentes equipos Anderra